Hola a todos, soy HargePick, bienvenidos a... Hoy vamos a ver uno de los packs de expansión de The Other Seven Sins, este es el que nos vino a los mecenas de gratis, y aquí nos viene un avatar, un controlador y abominaciones. Es una manera de incluir diferentes pecados en el juego y cambiar un poco la forma en la que el malo maloso nos va a hacer el lío. Vamos a quitar el desprestintado, hoy no hacemos el truquito, la portada bastante, bastante molona, ¿eh? ¡Ostras! Está duro de narices. Bueno, el de ira no lo hice, pero fijaos que en la caja te viene dibujado a tener por aquí los dedos. Está bastante chulo, ¿no? Que te vengan ahí los dibujos. Bueno, pues vamos a sacar las minis, vamos a ver la tarjeta y las cartitas. Bueno, va súper justa, ¿vale? Se nota que escatiman hasta el último céntimo. ¿Y qué pasa? Que esto es muy difícil de sacar. Yo no voy a usar estas bolsas, Zip no las voy a usar para las tarjetas. Bueno, pues tenemos la tarjeta de Gluttony, ¿vale? Y sus cartitas. Bueno, aquí vemos los bolsos de la abominación, del controlador y del avatar, ¿vale? Y luego pues tenemos las cartibris, ¿vale? En todos los packs de expansión, ¿vale? Son del mismo diseño. Y bueno, pues obviamente, bueno, esto es para que utilizara Gluttony en el, ahora Gula, en el juego. Pero veis, son muy, son muy sosetas, son muy sosetas. Vamos a ver las minis. La miniatura del avatar me gusta bastante más que la de Ira. Tiene más gracia, al menos, para mi forma de ver, ¿vale? Para mi gusto. Es más mazacota, más recia. Oye, de cositas tiene. Chica de Gula. Vale, bastante, bastante chula. Eso sí, tentáculos everywhere, como viene a ser habitual. Aunque aquí, mira, tiene manitas también. No solo tiene tentáculos, sino también tiene manitas. ¡Tiene manitas! Vale, está curiosa. Está curiosa. Luego tenemos el controlador, ¿vale? De Gula. Es medio delgada, ¿vale? Se nota que tiene ahí, tiene tripita. La niña. Un poco de Gula, pero fíjate qué culito tiene. O sea, este culo pasa hambre. Siendo Gula, ¿cómo es posible que pase hambre? Bueno. Y luego tenemos tres modelos diferentes de abominación. Vale, pues como veis, pues muy asquerosas ellas, obviamente. Vale, y estas, pues una parte de los tentaculitos, pues tienen grasa, ¿no? Hacen falta una liposucción. Me encanta el detalle de esta, de la columna vertebral que se ve ahí. Están muy chulas estas, ¿eh? Estas me han gustado más que las de... Que las de... Fíjate tú. Fíjate tú, macho. Bueno, eso también tiene manitas y cositas. Están bastante chulas las minis estas. Bueno, eso ha sido todo con... ¡Chan! ¡Eh! Con Gula. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like. Compartidlo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Ah, no, no! Perdón, perdón, perdón.